Música Se viene Diego, Diego Sedeño, arranca por la derecha Lo marca el padre Zambrano Descubre el plano Y hasta Rody Zambrano, poslando la pelota Tocando el sitio de extallero Allá va trepando Zambrano Madre Zambrano se viene suave por el centro Sube la pierna y hasta Rody Se pertró Remata la pierna, pelota dentro, gol 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 Rody Zambrano Se entretene la pelota en estos momentos Sigue Rody A levantar el centro Acá el partido es muy equilibrado Durante la demencia de todo el equipo Disculpado a la edición de Dios Porque es la cuarta oportunidad De la edición de la edición Podió apreciar una oportunidad ¡Cantos vivos! 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 ¡Con intención! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!